Tuvimos que hacer un protocolo para adecuar todas las actividades. Ese protocolo lo elaboramos, lo enviamos a provincia, al Ministerio de Salud. Tuvimos algunas observaciones, adecuamos y con eso tuvimos el OK como para poder arrancar a trabajar en las plantas con la recuperación de material. Una parte importante del protocolo es de lo que nosotros no podemos, digamos, como institución, controlar, que es lo que nos arriba a la planta. Que es el residuo de todas las casas que tengan un caso sospechoso o que tengan un COVID confirmado y que estén haciendo el aislamiento en los domicilios. En ese caso, esta fue una recomendación que surgió a nivel nacional y la incluimos dentro del protocolo porque creemos que es lo que ayuda a que las personas que están haciendo la recuperación no tengan inconvenientes o no entren en contacto con esos residuos, que es la triple bolsa. Si bien es un, digamos, es un trabajito más que se pide, pero es para resguardar la salud. Y, digamos, la triple bolsa consta de una primera bolsa para poder dejar todos los residuos, esa primera bolsa en una segunda bolsa. Esa segunda bolsa tiene que ir sanitizada con una solución de agua y alcohol en un 70-30. Y después, esa segunda bolsa, después de que nos lavamos las manos, sanitizamos la bolsa, en una tercera bolsa que es la que sacamos a la calle. Nosotros, en la planta, realizamos la apertura de prácticamente todas las bolsas que llegan. Entonces, en el momento en el que nosotros abrimos la bolsa y nos encontramos con que tenemos dos bolsas más para abrir, es que no las abrimos y las dejamos pasar directamente al relleno sanitario. Ayuda a toda esta cuestión de salud que estamos viviendo y a la protección de las personas que después manipulan ese residuo, que son un montón, digamos. En la planta de Trelew tenemos hoy 14 personas y otras 14 personas que están manipulando los residuos en la planta de Puerto Madryn. Y ellos están en contacto directo. Entonces, es sumamente importante que, digamos, todas las medidas de recaudo que podamos tomar ayudan muchísimo a, digamos, no tener que trasladar o no poder trasladar el virus. Así que, digamos, no tener que trasladar el virus.